Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje donde vamos a conocer cómo podemos generar grupos en nuestra aplicación de WhatsApp y buenas prácticas para que esta sea una actividad amena. Para ello en la parte superior en los tres puntos damos clic y seleccionamos nuevo grupo. Aquí vamos a poder seleccionar los contactos que van a ser agregados y a continuación vamos a poder seleccionar los contactos que van a pertenecer a nuestro grupo. Para ello se recomienda tener los contactos agregados con un nombre y algo para que los identifique. Para este ejemplo he agregado mi contacto con el número 53 para saber que ese estudiante pertenece al grado quinto en el curso 3. Damos clic en el nombre y así podemos ir seleccionando a más personas. Una vez hayamos seleccionado todos los integrantes vamos a dar clic en la flecha verde que apunta hacia la derecha. A continuación vamos a escribir el nombre de nuestro grupo y podemos agregar una imagen. En el texto podemos escribir hasta 15 caracteres contando también los espacios. Una vez tengamos estos datos damos clic en el visto y ya tenemos nuestro grupo creado. Vamos a realizar unos ajustes muy importantes. Damos clic en el nombre del grupo y si queremos editar el nombre vamos a dar clic en el lápiz. Para agregar más personas en la parte superior derecha tenemos el ícono de más. Podemos añadir descripciones del grupo que pueden ser un enlace para que se conecten a las reuniones u otra información que tú consideres pertinente. Damos clic en ok. Si tú deseas silenciar las notificaciones para que éstas no interrumpan con tus labores académicas, laborales o personales podemos dejar activado silenciar notificaciones y establecemos si deseas durante ocho horas, una semana o que no suenen estas notificaciones seleccionando siempre. Damos clic en ok. Podemos personalizar nuestras notificaciones. Para ello damos clic en personalizar. Seleccionamos notificaciones personalizadas y podemos cambiar el tono de notificación, la vibración, notificaciones emergentes, la luz y si deseas que éstas aparezcan en la parte superior de tu pantalla. Al cambiar el tono de la notificación tú vas a identificar quién te ha enviado un mensaje. Regresamos con la flecha hacia atrás. Otra opción es la visibilidad de archivos multimedia. Si tú deseas que los archivos que envíen tus estudiantes al grupo aparezcan en la galería de tu celular, dejamos en predeterminado. De lo contrario seleccionamos no. Damos clic en ok. Vamos a ajustes del grupo. Aquí tenemos editar información del grupo. Todos los participantes. Esto quiere decir que aquellas personas que pertenezcan a nuestro grupo pueden editar la información. Si no queremos que eso pase y es lo recomendable, damos clic en editar información del grupo y dejamos seleccionado solo administradores. Damos clic en ok. Si deseamos desactivar el envío de mensajes por parte de nuestros estudiantes, vamos a dar clic en enviar mensajes y seleccionamos solo administradores. Esta es una función muy útil si tú deseas que en cierto tiempo tus estudiantes participen y en otras horas no hagan uso del chat del grupo, por ejemplo en jornadas de la noche. Podemos designar administradores del grupo para que otras personas también tengan ese rol de administradores. Tenemos un enlace de invitación del grupo. Si queremos que otras personas se unan a este, solo dando clic en el enlace. Esto es de gran ayuda para que no tengas que agregar integrante por integrante. Vamos a dar clic en enlace de invitación del grupo. En el caso de que algunas personas no estén en la lista de tus contactos y desees que se agreguen al grupo, muy buena opción para que con el enlace esas personas puedan unirse y luego tú ya las puedas agregar a tus contactos. Tenemos estas opciones. Enviar el enlace por WhatsApp. Copiar enlace para que tú luego lo puedas pegar en otros chats o en otros medios de comunicación. Compartir el enlace, aplicaciones para esta función y también generar un código QR para que tus estudiantes al momento de escanear este código QR puedan acceder al grupo que has creado. Otra herramienta que nos ofrece WhatsApp son las listas de difusión. Estas, a diferencia de los grupos, tienen la característica de que tú creas tu lista, pero los mensajes le llegan a cada persona de manera individual. No van a estar todas unidas en un solo grupo. Para ello, en la parte superior derecha vamos a dar clic en los tres puntos y seleccionamos nueva difusión. Otro punto muy importante de esta herramienta es que solo los contactos que tengan tu número guardado en su libreta de contactos van a recibir tu mensaje. De lo contrario, no va a ser posible. Una vez seleccionados los integrantes de nuestra lista de difusión, vamos a dar clic en el visto. Ya hemos creado nuestra lista de difusión y podemos observar que la lista de difusión tiene un ícono diferente al grupo. De esta manera podemos saber cuáles son nuestras listas y cuáles son nuestros grupos. Para que la comunicación en los grupos de WhatsApp sea amena, se recomienda fijar normas de adecuada convivencia en estos espacios con tus estudiantes. Como es el caso de no enviar cadenas en estos espacios que solo estén destinados hacia la parte académica, recalcar la importancia del respeto en estos espacios entre los compañeros y hacer uso adecuado de emojis y también stickers, que son usados de mayor manera por nuestros estudiantes. Te invitamos a revisar tus grupos y realizar los ajustes que te hemos explicado en esta lección. Hasta la próxima.